Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo el primer capítulo de este juego que es The Witcher 3. Va a ser una serie bastante larga porque el juego tiene muchas cosas y quiero ir haciendo no solo la misión principal, sino también algunas misiones accesorias para ir juntando más experiencia, conseguir más loot y conocer un poco todo el mundo de The Witcher. Que demasiado lore tiene, o sea, vamos a conocer bastante. Lo que sí no sé es si vamos a hacer todos los capítulos continuados y uno o dos veces por semana o hacerlo como por, si en alguna parte cambiamos de mapa o no sé cómo es el juego, ir haciendo por temporada. Vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Dependiendo mis tiempos va a ser la cantidad de capítulos que tengan por semana en el canal. Mínimo una vez por semana, si puedo dos veces por semana. Así que vamos allá. Acá tenemos al papurri de Geralt de Rivia y allá al fondo escuchamos a Ciri que está entrenando. El juego comienza, yo saqué la cinemática del principio porque era demasiado larga, tenía que estar en silencio, podía saltar el copy o me podían penalizar por contenido reutilizado porque no se ve mi cara. Así que decidí sacarla porque lo único importante acá es que Geralt está con Bessemir y están buscando a Yennefer. ¿Qué pasa? Nos muestran un primer plano de la cara de Geralt que está soñando y todo esto es el sueño de Geralt que en realidad es para mostrarnos un poco el tutorial del juego. Y allá vemos a Yennefer en nuestro sueño. Pero nosotros ahora tenemos que buscar la llave que con la E vamos a obtener las cosas o agarrarlas y vamos a interactuar con las cosas. Así que vamos a bajar. No recuerdo con cuál era que corría. Bueno, no recuerdo. Creo que todavía no está habilitada la parte de correr. Así que vamos a ir a hacer el tutorial porque no recuerdo cómo era que se jugaba. Me hubiera encantado que el audio de este juego hubiera estado en español porque los subtítulos se ven demasiado pequeños para las pantallas. O sea, si lo ven desde un celu va a ser muy complicado. Pero no, no tiene... Tiene el idioma español para todo lo que es la traducción de los textos. Pero no tiene un audio en español. Así que les pido disculpas por eso porque la verdad el texto es muy pequeño. Pero espero que lo puedan ir leyendo. Vemos acá a Bessemir que se pegó tremenda siesta. Y Ciri lo abandonó y se fue a hacer la suya. Sí, ¿quién leería todos esos libros? Son muy largos. Esto no sé bien en qué parte de la historia está relacionada con The Witcher 1 y The Witcher 2. Ni tampoco se ve con la serie. Me gustaría leer los libros. Lo que decía, acá estamos en la fortaleza de los grupos. Nosotros vamos a ir a entrenar. No te enojes con él, Bessemir. Sé más bonito. Tenemos que ir a entrenar a Ciri. El matar a monstruos no es algo que se ha tomado lentamente. Ciri debe entender eso. Si ella es para ser una de nosotros. Te veré debajo. Recuerden que a estas alturas también en el juego hay una cinemática que si quieren la pueden buscar en algún otro canal de YouTube. Hay una cinemática que muestra cómo fue que aparecieron los brujos con poderes. Tienen poderes sobrenaturales y están por encima de los humanos. Entonces llegó un momento en donde los humanos empezaron a discriminar a los brujos. No. Los empezaron a discriminar. Y los brujos prácticamente hoy en día se contratan para matar monstruos o misiones así muy complicadas y nada más. Casi no están. Me gustan los gráficos que tiene. No me gusta la forma en la que gesticulan los personajes. Pero los detalles de la ropa, del paisaje, todo eso me fascina. ¿Con una voltereta? Esta Ciri quiero conocerla. Bueno, me la están cagando a pedo acá, la pobre Ciri. Obviamente está aburrida de estudiar de la forma tradicional. Por eso se manda a hacer lo que quiere. Una estirje. Una estirje era lo que atacamos en The Witcher 1. Si quieren que traiga la serie de gameplay de The Witcher 1 y The Witcher 2, déjenme en los comentarios porque los juegos los tengo. Pero son juegos como muy viejos, entonces no sé si les gustará o no. Obviamente que disculparse no basta con una mala acción. Tenés que ir a aprender, Ciri, por favor. Por el amor de los dioses que existen acá. Anda a aprender. O te vas a morir. Por supuesto, vamos a empezar el tutorial. Más que por Ciri, por nosotros. Un balneario élfico. O sea, ¿qué onda? ¿Los discriminan a los elfos? Ah, bien, bien. Con el shift. Corremos. A verle, Ciri, ¿por dónde va? ¡Mueve la sensibilidad de esto, che! Bueno, después si hacemos hacia adelante y la barra, como en la mayoría de los juegos. Subimos. Por medias alturas. Dale, Ciri. Bueno, no me tires así. Dale, Ciri. Menos mal que no tengo un iPhone. El iPhone es el de la Ciri, ¿no? Si no, estaría activándose a cada rato. Uy, me caí. ¿Y ahora, Ciri? ¿Por dónde vamos? Dale, Ciri. Corre, corre, que te alcanzo. ¡Ja, ja! Te gané. Tiene las piernas más largas. Listo, vamos a hablar con B.S. Mirky. Yo necesito hacer el tutorial. La Ciri no quiere saber nada con entrenar a ella. A veces me lo está mirando ahí con una bronca. Y estos que no sé quiénes son. Vamos, Ciri. Vos podés. Lo que sí me gusta son todas las voces que usan para los personajes. Estuve estudiando la Ciri. Ajá, miren. La Ciri estuvo estudiando. Pobre B.S. Mirky. La mamá, ¿sí qué? Que no se pase. No te pases de la línea, Ciri. Un vizuor debe saber cómo trucar a su oponente. Dije así, ¿sí? Podría haber. Pero no usas mis palabras de sabiduría en B.S. Mirky. Eso es jugar con fuego. Bien, hemos hablado de suficiente. Gerold, tú estás conmigo. Acá nos van a enseñar a nosotros cómo... Cómo entrenar, cómo jugar. Vamos a ver qué onda. No, no, yo necesito el tutorial. Empezar el tutorial de combate. Lo he hecho como tres veces al tutorial y todavía no aprendo qué tengo que usar y qué no. Así que... Lo que pasa es que se me complican con tantos botones que tengo que tener. Bueno, se me complica. Nunca he jugado estos juegos. Bien, combate. Dice... Los caballeros enfundados en placas de acero, hasta apariciones etéreas pasando por gigantes capaces de aplastarlos, los brujos deben estar preparados para combatir contra toda clase de monstruos y hombres. Para ello, tienen que saber utilizar una gran variedad de armas y técnicas de combate. Las principales herramientas de su oficio son las espadas. Una de acero, para combatir contra los humanos y humanoides, y la otra de plata, que se utiliza para matar los monstruos. Cada brujo domina, además, una forma sencilla de magia de combate. Estas señales no son tan poderosas como los hechizos de los magos, pero se pueden lanzar con gran rapidez con unos simples gestos de la mano, lo cual es muy útil para el combate. La formación de un brujo incluye también rudimentos de alquimia. Aprenden a preparar pociones, aceite para hoja y bombas potentes. Ayudas que le den una ventaja en el combate contra los enemigos fuertes y rápidos. Buenísimo. Entonces, creo que con la C, perfecto. Dice... Pulsa Z para elegir un objetivo o anular la selección. Cuando hayas seleccionado un objetivo, todos sus ataques irán dirigidos a él. En combate no es obligatorio elegir un objetivo, pero si lo haces, te centrarás mejor en el gos. La forma de... Me hace... Ahí está. El ataque principal se hace con... Con el botón primario. Y... ¿Y ahora qué nos dice? Manteniendo a Mayu. Bien. Bien. Ahí nos enseñaron un ataque un poco más... Eh... Ahora, con la AD y ALT, esquivamos. Bien. Y ahora para rodar, ¿cómo hacemos? Es con barra y hacia los costados. Perfecto. Entonces, con ALT hacemos esquive y con la barra esquivamos. Y manteniendo botón secundario, rechazamos ataques. Escuchamos a Siri cómo se está quejando. Perfecto. Y ahora... Realiza una serie de contraataques. Entonces... Bien. Entonces bloqueamos y después atacamos. Justo antes de que tu rival ataque. Perfecto. Esperamos a que Bessemer nos ataque una vez más. Dale, Bessemer. Mira. Bueno, ese no lo pudimos hacer. ¿Y ahora no me lo vas a hacer al ataque? ¿En serio? Bueno, esto está... Ahora sí. Lo tenemos que tener mantenido, creo. Conjura la señal Queen. Ok. Seleccionamos. Y con la Q. Bien. La señal Queen, entonces, nos protege del daño y de ciertos efectos críticos. Buenísimo. Ahora vamos a conjugar la Igni, que es la del fuego. Esta es la que me gusta a mí. Y con la Q. La tiramos. Ahora conjugamos ART. Que... Ey, 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 ey. No te pases. Con esta hacemos aturdimiento. Ahora vamos a... A conjugar Axie. Que con esta los... Los desorientamos. Es como utilizar la fuerza. Como hace Obi-Wan Kenobi. Y ahora vamos a... Idren. Que Idren es... Hacer un círculo. Y una vez que están ahí adentro... Podemos hacerle más daño. Creo. Es como una trampa donde... Relentizamos a... A nuestros enemigos. Bien. Le vamos a tirar una bomba. Con botón secundario. Listo. Ahora nos tenemos que poner acá. Y apuntar hacia... Voy a bajar un poco el volumen. Hay que apuntar sobre... Los maniquíes estos... Y tirárselos. Bueno. Un poco más bajo. Ahí. Perfecto. Y ahora con la C. Envainamos la espada. Y no. Y no. Y no. Por supuesto que no. Bueno, Siri. ¿Cómo me la basurean a la Siri? Che. Un poco... Un poco de seriedad. Y ahora no está Siri. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Eh... Me aseguro de encontrar... Cada última bleda para ti. No. ¿Sangre? No, es una persona. Me está nevando ahora. Están todos congelados. ¿Tendremos que luchar contra estos? Que se parecen a los Nazgul. Lupo blanco. Son esqueletos con armaduras de acero. Y acá es donde... Se despierta y B. Semir le pregunta que... Que tal está. Que qué le ha pasado. Temeria. Estamos en Temeria. Camino a Wissima. Recuerden que... Esta serie... Los capítulos van a ser... Largos. Voy a tratar de que... Sea en un promedio... De 40 minutos. Quizás alguno... Tenga que ser de una hora... Dependiendo de las misiones. Todo va a depender de las misiones. Pero voy a tratar de que sean menos de una hora. Pero sepan que... Al ser... Un juego de este tipo... Lleva mucho tiempo. No se puede resumir. Y no tengo tiempo tampoco... Para poder editarlos. Así que voy a tratar de que sean... Lo más... Llevadero posible. Y que avancemos lo más rápido posible... Para conocer la historia. Y que los capítulos... Tengan bastantes misiones... Y cosas importantes para hacer. Si se extiende demasiado... Haremos solamente la historia principal. Y... Ya después... Haremos las secundarias. Acá le estamos contando... A veces... Mira un poco el sueño que tuvimos. Podría elegir opciones... Como que no contara... Pero creo que... Gerald... Con las personas que tiene confianza... Va a hablar. O por lo menos yo quiero que sea así. Y no, Belsimir... Si nos despertamos de golpe... No terminó bien el sueño. Me parece a mí. Eso es cierto. No vamos a hablar más del tema. Miren qué imagen. Qué imagen. Y ahí que vemos... Bueno, ese idioma... Andé a entenderle vos ese idioma. Yo no lo entiendo. Tenemos una carta de Jennifer. ¿Qué nos habrá dicho? Sé que la carta tiene que ver... Con el nombre de la primera misión. Que se llama... Lilas y groselas. Que son flores. Cierto que esto... Los magos... Estaba por decir. Siento que los brujos tienen... Un olfato... Unos sentidos increíbles. Son unos... Super dotados. ¿Qué es este post-script? ¿Aún tengo el unicornio? Es privado. No tengo ni idea. Así que le vamos a decir que es privado. Es una de las cosas que no pude poner la cinemática del principio. Porque tenía escenas que me iban a poner strikes y se veían. Miren cómo se ve la cámara como si estuviera sucia. Y ahí el caballo se asusta. ¿Escuchas eso? Lo siento. Lo siento. Los ghouls. Y ahora viene el entrenamiento. Y nos dice... Monstruos. La vida en el continente y en la isla de Skellige es horrible, brutal y breve. La guerra asola la tierra. Y aquellos que consigan salvarse viven en un miedo constante a los incontables monstruos que acechen fuera de la ciudad y las aldeas. Los monstruos indican con una barra de salud plateada encima de su cabeza. Lo cual te recuerda que debes combatirlo con la espada de plata. ¿Y cómo sé yo cuál es la espada de plata? ¿Estamos con la espada de plata? Supongo que sí. Bueno, también yo. Bien. Bien. ¿Dónde está el otro? ¿Casi? ¿Ves en mi ir? ¿No seas desubicado? ¿Que casi te mato? Tené cuidado. Que yo soy muy bruta. Muere. Y falta uno. Vamos. Bien. Y ahora... ¿Qué nos dice? Regeneración de vitalidad. Dice, ¿puedes regenerar la vitalidad comiendo o bebiendo? O bien meditando como mínimo una hora. Y bueno, ahí nos habla de las dificultades que nosotros pusimos la más fácil, la más normal. Porque yo soy una manca que no sé jugar bien. Y ahora nos dice que con R y con F podemos seleccionar lo que tenemos acá a la izquierda. En la esquina inferior a la izquierda. Tenemos pan y tenemos una botella de agua. Así que vamos a comer pan. Solo por el tutorial. Y ahora vamos a saquear todo esto que con la barra... Con la E seleccionamos lo que vamos a saquear. Y con la barra seleccionamos todo. Uy, pétalos. Esto lo vamos a necesitar después. Para la alquimia. ¿Dónde está el otro ghoul? Sangre de ghoul. Acá había otro. Acá está. Hígado de ghoul. No sé qué haremos con esto, pero este juego tiene crafteo de diferentes cosas. Bueno, con la X nos acaban de decir que la podemos llamar a Sardinilla. Y nos subimos a ella. Dice, los brujos casi siempre andan por los caminos en busca de contratos. Deben recorrer valles extensos, subir puertos de montaña y atravesar cenagales. Por suerte, en sus viajes Gerald cuenta con su caballo Sardinilla. Sardinilla es un genio. Y con Mayus, o sea que sería el shift, podemos trotar. Va a un galope suave y no gasta histamina. Al igual que si vamos caminando con el caballo, no gasta histamina. Y si quieren que corra, tienen que hacer doble clic en el shift. Y ahí, como pueden ver, el vigor o la histamina del caballo va disminuyendo. Pero bueno, quiero que vayamos solamente trotando. Así van disfrutando un poco de todo el juego, todo el fondo, todo el mundo. Y vamos un poco disfrutando, ¿no? No quiero llegar sí a sí a todos lados. Eso es lo que nos mantiene. Eso está relacionado con toda la primera etapa del juego. ¡No! Se está comiendo el caballo. ¡Qué asco! ¿Es un grifo? Si manden a correr los caballos, yo veo que el grifo se los come. Bueno, Gerald le pudo dar un espadazo. Pero el grifo lastimó a nuestro... ¿Ves, Semir? ¡No! La fuerza que tiene que tener para levantar al caballo. Que incómodo llevar las espadas allá atrás, la verdad. Ve, Semir, te tenemos que llevar a que te curen eso. ¿Y este corte de hongo? ¿Quién es? Seguramente... Así que los grifos... ...suelen divertirse con las presas. Mira. Bueno, tenemos que entrar al bestiario. Porque en el bestiario nos enseñan sobre... ...las cosas. Bueno, acá... Plata. Vamos, vamos. Dinero. Nosotros necesitamos dinero. Tienes... Tienes una puerta miga en el momento. Los Nylfgaardianos requisizaron mis productos. Ahora esta... Esta zona antes eran de los Temeria. Y ahora están invadidas por los Nylfgaardianos. Los Temerios tienen... Uy, 50 coronas. Los Temerios tienen el uniforme como de un azul verdoso y amarillo. Y tienen litios. Ya los vamos a ver más adelante. ¿Te buscas a alguien? ¿Y a ti qué te importa? Si no, le vamos a dar información. Pero... No olvide que les estaba por decir. Ah, les estaba hablando. Sí, y los Nylfgaardianos, los Temerios, tienen un color azul y lirio. Y los Nylfgaardianos tienen armaduras negras con rojo, creo. Entonces ahora tenemos que ir a huerto blanco. Bueno, acá vemos. Si ponemos hacia atrás, vamos al bestiario. Y acá tenemos... En los híbridos... Bueno... Me salen todos los tutoriales. Nos van a hartar los tutoriales. Pero bueno, es así el juego. En los híbridos tenemos los grifos. Y un relato es... Eso es, medio águila, medio felino. Igual que el blastón del señor. Pero esta vez llevaba a mi vaca muerta en vez del cetro. Testigo anónimo del ataque de un grifo. Las primeras partes siempre son como un relato. Y en la parte de abajo es una descripción del animal o la bestia. Arriba a la derecha pueden ver cómo vamos. Que estamos en nivel 1. Y tenemos 263 puntos de 1000. Así que todavía nos falta. En la parte del medio podemos ver que hay diferentes secciones. Tenemos el bestiario, el inventario y todas las zonas así. Luego tenemos el dinero que tenemos. Y el peso que tenemos ocupado en nuestro inventario. Seguimos con el grifo. En otros tiempos, los grifos solo se encontraban en las altas montañas. Donde cansaban marmotas y cabras salvajes. Sin embargo, tras sus primeros contactos con asentamientos humanos. Cambiaron a presas mucho más abundantes y fáciles de cazar. Tales como las vacas, las ovejas y los pastores. En unos pocos años, estas criaturas, medio águilas, medio felinos. Han pasado de ser una especie singular a una de las peores plagas del reino del norte. De los reinos del norte. Las subespecies más odiadas son aquellas que se las conoce como grifos reales o archigrifos. Que es justamente el que vimos nosotros. Y después tenemos los necrófagos, los ghouls, que dicen. Los ghouls se arrastran y reptan, comiendo todo lo que encuentran. En nada se te comerán. Vigila, porque lo harán. Canción infantil. Ya sabes dónde sacaron eso. En fin. Los ghouls y los grebiers son difíciles de describir. Se podría decir que se parecen a los humanos. Pero la verdad es que son una negación más completa de todo lo humano. Bueno, aunque tienen brazos y piernas como los hombres, caminan sobre las cuatro extremidades. Como si de perros o tejones se tratara. Pese a que tienen rostros humanos, uno busca en vano algún atisbo de sentimiento, razón o una chispa de conciencia incluso. Únicamente los mueve una cosa. Solo una. Un ansia insaciable de carne humana. Bueno. Y entonces acá nos muestra también, por ejemplo, los necrófagos. Es eficaz el aceite para necrófagos. Cuando luchamos contra ellos. Y en lo que es el grifo. Sirven las bombas colmenas. El aceite para híbrido. Y la señal ARD. Que es la del viento, creo. Bueno, y acá tenemos alquimia, inventario, el mapa y todo eso. Pero ahora nos vamos a ir directamente a Huerto Blanco. Que tenemos que seguir con la misión de lilas y groselas. Qué raro, ¿no? Un grifo cerca de la aldea. Miren, los soldados que vemos por acá son todos nifgardeanos. Y acaba de haber una guerra. Por eso es que hay mucha gente llorando. Cuando el río está sucio con sangre y todo eso. Bueno, acá nos dice que en las zonas pobladas siempre va a haber ese ícono. Que es un tablón de anuncios. Son anuncios de misiones. Así que esas misiones las vamos a ir haciendo de vez en cuando. Porque nos dan diferentes objetos. Y obviamente más dinero. Y nos comentan un poco más toda la trama del mundo. Llegamos acá. Las tabernas, gente. Qué lindo que es ir a las tabernas en los juegos de rol. En los juegos de aventura. Y ni hablar si tenés que buscar información. ¿Qué? Son los lirios temerios. No es el lirio temerio, no más, viejo hombre. Es el delfgaard ahora. Es mi arco. Bueno. Tranquilo, hombre. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué le pasa? Bueno, están en guerra. Así que. La señora, para evitar problemas. Saca, obviamente, el escudo de los. De los temerios. Qué loco sería estar. En ese lugar ya estaría como los que. ¿Son brujos? Porque escasean. No están en todos lados. Y ahí se dan un poco de cuenta. De cómo los discrimina la gente. Sí, imagínense, pobre aldea. Atravesaron la guerra y ahora hay un grifo que los está matando. ¿Qué? ¿Lena? ¿Lena? ¿Atacó a Lena con tanta furia? ¿Quién será Lena? Cerveza. Bueno y acá nos enseña Que cuando veamos en un diálogo Ese símbolo es que podemos comerciar Entonces ahora Tenemos Los diferentes objetos que nosotros podemos comerciar Y lo que le podemos comprar a ella Que por ahora Creo que no voy a comprar nada Que es licor Licor y comida No señorita Chau Vamos a preguntarle Que onda Porque hay tanta gente en este lugar Miren esa carne ahí Colgando, chorreando Que asco Un olor debe haber ahí Claro, eso es verdad Vamos a preguntar por el grifo Que necesitamos dinerito acá Y necesitamos acción Para que ustedes no se me aburran Necesitamos acción Gente, acción Capaz que nos mate el grifo Pero no se preocupen Porque reiniciamos la partida No la partida es de cero Desde el pool El último checkpoint Y hacemos que revivimos Y seguimos la historia No se preocupen Pero morir seguramente muera muchas veces Por supuesto que no Acá nada lo vamos a hacer gratis Todos los juegos nos cobran Nosotros también vamos a cobrar cuando podamos Ay, miren un gatito Qué lindo Una mujer Me gustaría saber a qué huelen Las lilas y las groselas No he visto ni olido a esa señorita Y ahora nos toca preguntarle a la gente Bueno, acá nos explican que cuando veamos Estos signos de diálogos con la X Es porque ya terminamos de hablar con el NPC Entonces ahora tenemos que ir a hablar Con todas las personas que están en Que están en el bar Para poder obtener información Así que vamos a ir a hacer eso Besemir ya se sienta No quiere saber nada Que no llamen la atención Besemir Tienen pelo blanco Y dos espadas Es obvio que son brujos Ya están llamando la atención Pero bueno Hay que hablar con la gente Ahora Estoy buscando a alguien Y nosotros buscamos paz y tranquilidad Miren como lo boludean Bueno Y a veces Podemos convencer a la gente Con una de las señales Que es La de Ard creo No recuerdo cuál es Así que lo vamos a convencer Y nos han dado 25 puntos de experiencia Qué bueno Miren como nos tiran la información con eso Voy a andar Cambiándole la cabeza a la gente Todo el tiempo con esa señal Callate la boca Eso Muy bien, Gerald Muy bien Que cierre la boca Acá venimos Por cosas más importantes Que por tomar cerveza Listo Estos campesinos Ya nos han dicho Todo lo que sabían Acá no hay nada más Tal vez Semir nada más Vamos a hablar Con estos otros campesinos ¿Vamos a estar jugando a las cartas? Este juego tiene un juego De cartas dentro Pero nosotros No vamos a jugar Porque ya demasiado largo Es el juego Para que yo me ponga A jugar a las cartas ¿Un profesor adjunto? De historia contemporánea Vestido blanco y... La amazona guerrera Me encanta como dice Un vestido negro y blanco O sea, como que no se cambia El vestido de la Jennifer esta Jennifer Cómprate ropa, che ¿La amazona guerrera? ¿Qué quieres decir? ¿Un hermoso guerrera? ¿Qué es eso? Un hermoso fantasma No hay factores Las versiones que se cuentan De Jennifer Que ya hasta hay una leyenda Como de un fantasma ¿Por qué estás aquí? Claro, está en plena guerra ¿Qué hace alguien tan oculto ahí? Al frente, a la guerra Si es una embole leer solamente libros Díganmelo a mí Y recordé todo en mi chronicle Mi magnum opus Aunque rendí mis últimos finales Lo único que hago es leer libros Ya quiero empezar a practicar Vuelve con tus libros Ahora que puedes Por supuesto Vas a ir y te vas a morir, hermano Ale mía El primero que lo vea Lo va a matar Te van a matar por tus botas Claro, en los campos de batalla Una de las peores cosas Es tener un calzado malo Generalmente a los cadáveres Se les roban las botas Cuando son mejores que las de uno Para andar más cómodo caminando Bueno Vamos a preguntarle Si llegó a Novigrado No, bueno Novigrado todavía no está en guerra O sea que Este señor es de Novigrado Los escuelos especialmente El sueño no es la única arma No olvides Los arquitectos de nuestra academia Descubriaron las muras Las muras No hay más máquinas No hay más máquinas No hay más máquinas Despreocúpate que En cualquier momento Van a destruir la ciudad Tengo que ir Así que Nada calma Las ansias de los humanos ¿Gwent? No Y no tengo tiempo Para aprender Por supuesto que no No vamos a jugar a esa mierda No, no quiero jugar a las cartas Que tengo que ir a hablar Con el otro señor pelado Mira como denigre este ¿Por qué no le enseñas A jugar a las cartas Antes de denigrarlos A los pobres campesinos? Soberbio Ay Dios Esta gente Vamos a hablar con este señor Que parece importante Ah, fue de una Estoy buscando a una mujer Le dio la información al toque No quiere tomar El Gerard este Tómate la guardiante General Que te has atragantado Ahí con el nombre Que te acabé de tirar La conoce ¿De qué la conoces? Nos acaban de dar Una receta o algo De limón Nifo, guardián O sea, era una misión O sea, era una misión No vi bien No, lo conoce a él también El carnicero de Blaviken Me parece que tengo que jugar A los otros juegos ¿Sabes quién soy? Ajá, no le contestó De dónde lo conoce ¿Dónde está? No es todo asunto Miren la cicatriz Que tiene ya era Me parece que sí Que tengo que jugar A la entrega 1 Y a la entrega 2 De esta saga Ojo Los nifgardianos La vieron Está metida con los nifgardianos No está en todos lados No está en todos lados Para un poco Con la pregunta, hermano Los hombres del camino Debemos permanecer juntos Quizá algún día Esté en problema Y tú puedas ayudarme O sea que Nos vamos a volver A encontrar con este pelado El pelado caminero Le voy a decir Si es que me acuerdo El pelado caminero Nos vamos a encontrar Con él Listo Ahora Nos marca que tenemos Que salir ¿No? Afuera Ajá Esto nos están discriminando Y ahora nos quieren pelear Mejor no me vas a decir Dónde puedo estar yo Y dónde no Ay por Dios La expresión de esa señora Deja mucho que desear Primero vamos a Vamos a A hipnotizar a uno Ya es uno menos ¿Cómo que me estás insultando? Ya no me ha los cabotorta Vengan Vengan Bueno Bueno Paren un poco Che porque saco la espada Déjenme de joder Hola Mishi Bueno Gatito Perfecto Nos tenemos que ir Chao señores Salí Caballo Dice Partidas guardadas Las partidas se guardan Automáticamente Al llegar a ciertos puntos De la historia No obstante Acuérdate de guardar a menudo Tus progresos De manera manual Ya que el mundo rebosa De depredadores Bestias sanguinarias Bandidos E innumerables peligros Eso es cierto Que free Que raro Viejo Soy un brujo No soy raro Así que no No me jodan No no Vení Bueno Este Geralt Está un poco loco Vamos a ver Hacia donde Tenemos que ir Ese niño Jugando Miren que hermosa La imagen Qué lástima Que no No sea Como el Ghost Of Tsushima Que podamos Jugar Perdón Que podamos Ir a caballo E ir Farmeando Las cosas De la naturaleza Desde arriba Del caballo Qué peligro Que los niños Estén jugando Por donde andan Los caballos Corrense Del camino Pendejitos Miren si el caballo Se asusta Y Y los termino Golpeando Me parece que voy A ver si avanzamos Un poco Porque está Bastante lento Esto Acá vamos a tener Que venir después Porque hay una misión En este En el pozo De ese lugar Ven Esta es la armadura Negra Con rojo De los Niefgardianos Ellos son los que Gobiernan ahora Esta zona Bueno Me parece que ya sé A dónde tenemos que ir Acá tenemos que correr Porque hay bastantes Lobos Que me lo van a asustar A la sardinilla Miren lo que es esto Qué belleza Pobre Pobre gente Lo tienen acá Haciendo ejercicio Soldado Niefgardiano Hemos llegado A la guarnición Niefgardiana Así que Allá arriba Es donde tenemos Que subir Nosotros Para hablar con alguien Importante De la guarnición Así que por ahora Lo vamos a dejar Por acá Porque ya Una vez que subamos Vamos a ir a hablar Sobre el grifo Y las misiones Relacionadas con este Entonces ya vamos 45 minutos de video Me parece que es un montón Y voy a tratar De que los videos Por lo menos De Witcher Duren esto Cuando mucho Una hora Así que díganme Qué les pareció El primer capítulo Es un poco tedioso Porque es mucho Tutorial Mucho aprendizaje Pero bueno Traté de hacerlo Lo más rápido Posible Así que Nos vemos En el próximo Capítulo Ya Viendo un poco Más las misiones Sobre el grifo Y ver si podemos Meter alguna Misión extra Por ahí Si les gustó El video No olviden Dejar un me gusta Y algún comentario Y si les gusta El contenido De mi canal Porque no solamente Tengo esta serie activa Sino que tengo Otros juegos más Y voy a seguir Trayendo más juegos Los invito A suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún contenido Cada vez que suba Un video nuevo Sin nada más que decir Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo video Chau chau